Hola, este es mi conejo café. Se llama Galleta. Este canal va a estar dedicado para los conejos. Los conejos son muy buenos acompañantes. Igual pueden lamerte, se encariñan rápido, son muy chiquitones, comen mucho, ¿verdad conejo café? Igual los conejos hicieron realidad a un meme muy famoso, que se llama Chichinion. Es un conejo café, es un conejo café. Chichinion, 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 Chichinion. Ha sido todo. Adiós.